Gracias al llamado de la ciudadanía y en colaboración con la Policía Nacional, Corpo Jaldas rescató un perezoso en una vida del barrio Villaluz en Manizales. El ejemplar fue trasladado hasta la sala de atención de emergencias de la corporación para ser valorado por profesionales. Luego de la revisión, el animal volvió a su hábitat natural. ¡Suscríbete al canal!